Ah si, viste, tiene el de Pizza Hut Ah no, no, ese es el de Pizza Hut Ahí hay uno que pusieron de Pizza Hut Igual no está bueno que nada Dale vamos, que viene la tormenta a verte Ah, agarrense ¿Ale a cuatro? Ah, sí que a cuatro, pero no tiene cuatro